Música 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 No te culpo ni te ruego que me quieras Solo quiero que me escuches mis rancheras El cariño que me diste y que te dieron No lo olvides, neta linda, no lo olvides Dime que me diste, neta linda Que me tienes encerrado Porque todo cambia en esta vida Todo y cariño no ha cambiado Música Música Lo bajaron de la tierra a este caballo serrero Y estando acá por mi tierra Dejo de ser pajarero Y aunque me dio mucha guerra Lo hice veloz y ligero Música Le puse el nombre de Apache Tomás porque fuiste dueño Música Un gran revolucionario Al viento aventa un disparo Le dijo con tu caballo Dónde hace que se ubicaron Lo quiero para mi gallo Y amado Joaquín Amarón Un gran revolucionario No me vendí mi caballo 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 No hubo ningún comentario No me partí como un rayo Pero el gran revolucionario Lo duelo a comprar mi caballo Peleando en pelo de madero Amarón triunfa y conquista A Paché llegaba entero Llevando al jefe villista En una batalla ligero Borrándose de mi vista Música Adiós general Amarón Usted va sobre un tesoro Usted sabe bien que es farón Y yo le suspiro y lloro A Paché es un guapo helado Con cuatro pezollas de oro Hoy que regreso al sur Quiero cantarle a guerreros Tierra que por donde voy Encuentro amigos sinceros Encuentro amigos sinceros Porque el salapa y el chaofingo También en paso moreno Brindo respetos a Iguala Cuna de nuestra bandera Una vez pase por Tazco Mi plata por donde quiera Hay muchas hembras hermosas Demoradista de cuentia Ya me pasé por Huizuco Música Ya no los voy a olvidar Un guerrero paisano Y el vestuario de Michoacán Música 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 Cuando llegué a Tlapeguala Ahí me convengo el sombrero Hoy que hay paso de arena Dos pueblos que yo más quiero Música Música Yo me abarré una morena De pelo negro y muy largo Música Música Ayer en placeres del oro Nos conocimos bailando Me dijo que ella nació El sol abalta a mirarlo Música Música Pero pronto volveré Música De los pueblos de guerrero Yo nunca me olvidaré Este es mi estado querido Tierra donde yo me quiero Música 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 De los guerritos Música Música